de los ciudadanos que han escrito al hashtag radar TVN, hashtag caso Moncada Luna. Veamos esas opiniones, tenemos a Cristian Villarreal que dice, el señor Moncada lo que busca es poder buscar las mentiras necesarias. En otro comentario está Rigoberto Vergara, el fiscal no puede suspender orden de conducción porque es emitida por juez de garantías, dice Rigoberto Vergara, vamos a ver qué dicen los abogados en la mesa. Todo un magistrado escondido de la justicia y así dice que no tiene nada que temer, dice L.P. Pinzón. Y Juan Carlos Melo, será estrategia para tumbar el caso, lo que lo ha hecho bien el fiscal, por qué exponer su familia a este bochorno y decide cuándo va. Algunos de los comentarios nos han llegado muchísimos más, doctor Ritter. Los panameños nos acostumbramos a ciertas frases que se han repetido tanto que hemos perdido la fe en que sea cierta. Una de esas es, Panamá no resiste un escándalo más. Otra es, ahora sí tocamos fondo. Y resistimos escándalos más y no habíamos tocado fondo. Yo quiero pensar que Panamá ha tocado fondo. Este ha sido el caso más dramático que yo haya podido imaginar lo que nadie, ninguno de los que estamos aquí, los seis abogados, decíamos que entre abogados te veas, ninguno se imaginó jamás cuando pasamos por la facultad de derecho, que algún día íbamos a ver a una policía rodeando la casa de un magistrado en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia porque se negaba a comparecer a una audiencia al que tiene que administrar justicia tenerlo como un fugitivo. Sin embargo, sí hay signos de que hay una oportunidad y que han comenzado, si se quiere, algunos cambios. Por un lado, y esto en todos los estamentos, por un lado, y comienzo por el Colegio de Abogados que ha sido también denunciante en este caso, que es denunciante del caso. Y también del fiscal electoral, que ese está allí para después de esto. Pero, y lo digo porque el Colegio de Abogados durante muchos años fue solamente el escenario de una lucha gremial sin que se involucrara en unos temas de la administración de justicia en una forma tan directa como lo ha hecho. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia al fallar en forma tan rápida, es cierto, algunos dirán, bueno, algunos recursos demoran semanas, meses, años en fallarse. Sin embargo, los recursos evidentemente dilatorios que interpuso el magistrado Moncada fueron fallados en asunto de horas, que es lo que ha permitido que este proceso siga adelante y se desarrolle. Es un cambio importante que ojalá sea el principio, que no sea la excepción, sino que se vayan convirtiendo en la regla de los fallos rápidos por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y la Asamblea Nacional también ha iniciado un cambio en su propio comportamiento porque ha asumido el rol que le corresponde de fiscalización en este caso de jueces de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hacía 20 años, exactamente 20 años, que la Corte Suprema de Justicia no iniciaba un proceso contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ha habido en Panamá infinidad de denuncias, infinidad de casos y todo muere en la comisión de credenciales. Sin embargo, ahora ha habido y el proceso ha seguido un cambio en ese sentido. De manera que en esas tres estructuras que tienen que ver con la administración de justicia, el Colegio de Abogados, la Corte Suprema de Justicia y por supuesto la Asamblea Nacional, ha habido, hay signos o hay aires de cambio. Yo prefiero verlo, quizás porque sea domingo en la mañana, pero prefiero verlo con ese aire de optimismo y no con el pesimismo que nos abrumó el viernes en la noche. Claro que sí. Definitivamente que hay un escenario mucho más favorable de lo que hubo en otras ocasiones, señor Toto Álvarez, para que en esta ocasión sí se haga justicia. O sea, ahí vimos en los comentarios por Twitter algunos cuestionamientos al hecho de que se le haya dado la posibilidad al magistrado de elegir cuándo va. Bueno, eso ya lo explicamos porque como estuvimos presentes en la audiencia, las jueces de garantía le dieron a él la facultad, entonces él tendrá que explicarle la razón por la cual él le permitió que fuese el lunes. Es que yo no soy el defensor del magistrado Moncada Carvajal, pero imagínense dónde lo van a guardar, en la Asamblea hasta el lunes, porque conducirlo era llevarlo a la Asamblea porque el salón ese que está habilitado, eso iba a ser un espectáculo que yo creo que si estábamos en el fondo nos fuimos más abajo del fondo. Así que yo creo que Pedro Miguel hizo bien en permitirle al magistrado Moncada comparecer el lunes en la mañana. Yo espero que si vaya no salga con un certificado médico, ni él ni su abogado. Yo quería anotar un punto que es el tema de la declaración notarial jurada, que muchos de los ministros actuales no la han presentado. Nosotros estamos de verdad esperando que cambie la Procuraduría. De los que salieron. Bueno, exacto, de los que salieron, perdón, no la han presentado porque la corrupción no se prueba cuando la dan, sino cuando la gastan, porque no se quedan con el dinero, lo comienzan a gastar. Y ahí es donde hace evidente el cambio del patrimonio de la persona. Con el que entró y con el que salió. Exacto, si es un funcionario público, entonces es la declaración notarial. Pero conversando con Pedro Miguel, que preside la comisión de gobierno, esa ley hay que cambiarla. Yo creo que no sé si es por allí. Esa ley hay que cambiarla porque lo que hay que exigirle a los, y tú que sabes más de esto, es un estado patrimonial financiero de la persona. Porque eso lo tiene que firmar con un auditor. Y si mienten, ambos pueden ir detenidos, ambos pueden ir presos. Entonces, porque una declaración notarial puede decir, yo declaro dos millones, porque yo me pienso robar ocho. Y entonces, porque al final, da, salí diez, pero si me explico. Entonces, eso quizá en ese momento se justifica, pero ahora eso hay que cambiarlo. Sí, me permite intervenir. Hay un proyecto que la ciudadanía debe conocer, leer, criticar y mejorar. Proyecto 52 propuesto por la honorable diputada Ana Matilde Gómez, que se llama Conflicto de intereses en el servicio público. Y trata todos esos temas que estamos tratando aquí y se le han hecho recomendaciones para que mejore. La declaración jurada que bien mencionó Guido, la historia con Juan Antonio Tejada, en un momento dado, solo siete funcionarios panameños la presentamos. Tres trabajamos en la Comisión de Valores y presentamos y la teníamos en la página web. Requiere publicidad y transparencia para que sirva de algo. Requiere actualización porque es iluso. En el sector privado eso se actualiza todos los años en ciertas profesiones. Tiene que actualizarse todos los años porque esperar. Yo cuando me recuerdo puse la mía llena de deudas, hipotecas en la página web. Nadie me secuestró ni pasó nada. No tenías un tío cercano. No había ningún problema de tío ni de nada. Y cuando fui a llevarla, cuando salí a la Contraloría, no sabía ni dónde recibirla ni qué hacer con ella. Yo pasé trabajo para entregarla y que alguien le diera algún caso a eso. Entonces, ¿el punto práctico cuál es? Lo que tenemos no sirve, ya está más que demostrado y tenemos que mejorarlo. Hay un proyecto sobre el cual la ciudadanía debe conocer y mejorar. Se está trabajando ahora mismo en él y apoyarlo para crear un mejor instrumento. Se tienen que copiar buenas prácticas de otros países. Se tiene que hacer de manera electrónica para cruzar información en un viejo papel que después se nos pierden las declaraciones en las notarías o en los archivos. Eso ya tiene una base electrónica que permite cruzar información. Si se quiere, se puede. Importante, Guido, sobre este tema importante de la declaración jurada de bienes. Sí, por supuesto. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente del colegio y Carlos, porque son otros tiempos. Sin embargo, tengo que decir que la Contraloría General de la República tiene un reglamento de cuál es el mínimo que debe contener la declaración jurada de Estado patrimonial. Y pocos funcionarios lo cumplen, comenzando por ejemplo por el magistrado Moncada. Esa declaración que todos conocimos... Incluía un carro y un reloj. O sea, es una declaración risible. Es una declaración, es un chiste. Solamente un carro y un reloj. Un carro viejo y un reloj. Evidentemente el magistrado tiene otros bienes que no declaró. De manera que ahí pudiera salir otro delito si hubiera... ...de falsedad ideológica en un documento público. Y eso está pesando en su contra, precisamente. Por supuesto, por supuesto. Magistrado, mira, con el tema de la declaración de los bienes, está también en el tema penal un cambio que se requiere. Para el blanqueo de capitales hay la inversión de la carga de la prueba. Entonces, en el tema de la corrupción, en el tema del enriquecimiento, ilícito, debe haber una inversión en la carga de la prueba. Eso facilitaría una investigación. El tema de la prescripción de los hechos delictivos, una ley de imprescriptibilidad en esos delitos donde están los bienes del Estado en juego, porque eso es lo que nos pertenece a todos los ciudadanos. ¿Recomendaciones todas para adecentar el servicio público y la justicia? En el caso del delito que se le imputa al magistrado, la prescripción son 24 años, porque es el doble del máximo de la PETA. Tengo una pregunta, Guillermo Márquez Amado. El doctor Ritter hablaba de un escenario favorable, tanto en la Corte, como en instituciones, como en el Colegio Nacional de Abogados, como en la Asamblea, que después yo quiero hablar del tema de la Asamblea, específicamente con la elección de Contralor. ¿Usted ve ese momento favorable para que este sea un primer caso de alto perfil de corrupción para dar el ejemplo de que no hay impunidad en este país? ¿Es tan optimista como el doctor Ritter? Yo venía pensando hace un momento, hace como 15 años yo escribí un artículo en un periódico quejándome de la falta de justicia en nuestro medio. Y el presidente de la Corte Suprema de Justicia en aquel momento, a quien me encontré casualmente ese mismo día, se quejó y me dijo, escribiste un artículo urticante. Esa fue la palabra que utilizó para referirse a la forma en que yo había escrito el artículo. Bueno, hoy toda la sociedad está llena de urticaria con respecto a la administración de justicia, porque estamos irritados por la falta de justicia y por acudir a mecanismos burlescos y a trucos para evadir la administración de justicia. Aquí queremos que haya una justicia bien aplicada siempre en función de la verdad material y sin menoscabar los derechos de nadie en cuanto a su defensa o en cuanto a la atenuación de las penas que le quepan. Y este momento está evidenciando esa necesidad. Esto ha ocurrido porque la opinión pública ha estado pendiente del caso. Si la opinión pública no hubiera estado pendiente del caso, irritada y llena de urticaria, como está con respecto a la situación de la administración de justicia, aquí no habría pasado absolutamente nada. La presión de la opinión pública es clave en estos momentos. Y esa urticaria generalizada de la que usted habla es la que puede determinar que se haga justicia en este caso, aunque la opinión pública no debe coincidir con los fallos. Tenemos que mantener esa atención y ese foco en la administración de justicia, que es quizás el más importante de los valores de nuestra sociedad, para que no solamente se haga justicia en esto, sino para que quienes la administran de verdad lleguen ahí con vocación de administrar justicia y no de enriquecerse ellos. Importantes declaraciones. Vamos a seguir más con este debate y también vamos a hablar de lo que está pasando en la asamblea con la elección de Contralor, que es un cargo importantísimo para el fin de la impunidad en este país. Usted no se vaya del radar, siga acá.